Reportan que Vicente Fernández está hospitalizado con fuertes síntomas. Sean todos bienvenidos a su canal Parándula Hoy, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más, suscríbete. Una nueva alerta se prendió en el mundo del espectáculo mexicano, pues surgieron los informes de que Vicente Fernández había sido ingresado al hospital. Según reportó TV Notas, el Charro de Huentitán fue trasladado a una clínica particular en la ciudad de Guadalajara para ser atendido por sus médicos. Y es que la publicación aseguró que un informante le hizo saber que el famoso cantante de música Vernácula había pasado una mala noche, con malestar general en el cuerpo y temperatura, razón por la cual su esposa le informó a sus hijos la situación y procedieron a internarlo. Se sabe que el también actor de 81 años fue ingresado en silla de ruedas, en la clínica privada donde le realizan estudios y lo someten a un chequeo médico general. Trascendió que también se sometió a una prueba para descartar posibilidades, pues aunque el famoso ya está vacunado, la dinastía Fernández está preocupada por la posibilidad de una infección. Dicha información fue corroborada por el periodista Gil Barrera, editor de TV y novelas, quien en su cuenta informó que cerca de las 16 horas de este miércoles se reporta que el querido Vicente Fernández se encuentra en un hospital de Guadalajara para una revisión de rutina y que no hay motivo para alarmarse. Casi dos horas después, antes de las 18 horas, el reportero especializado en espectáculos dio una actualización. Vicente Fernández se quedará en el hospital, pues aún no pueden controlarse los síntomas de gastroenteritis. Ingresó ayer por la noche. Según medios locales, al intérprete de la Ley del Monte se le vio ingresar con su hijo Vicente Fernández Jr. al área de radiología del centro hospitalario Country 2000, con la finalidad de realizarse un chequeo a profundidad en su estado de salud. Se sabe que el cantante de estos celos ingresó al hospital, pues presentaba un cuadro diarreico que no le han podido controlar y síntomas de gastroenteritis, según reporta TV y novelas. El charro se encuentra estable y será trasladado también por una infección en las vías urinarias. Coméntanos tú qué opinas acerca del estado de salud de Vicente Fernández. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros vídeos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.